Es de las primeras cosas que aprendemos para comunicarnos con los que nos rodean. Es el mejor modo que tenemos para romper barreras entre los humanos y además es saludable. Hablamos de la risa y la sonrisa. Por una parte es el movimiento coordinado de un montón importante de músculos en nuestra cara, pero también es una manifestación de nuestro sentir, de nuestro sentimiento en cada momento y quizá también, y deberíamos empezar a pensar así, es un hábito saludable. Comer bien, hacer deporte o dormir lo necesario son hábitos saludables que poco a poco incorporamos a nuestra rutina, pero también debemos añadir la sonrisa para estar más saludables. Y no solo es cuestión de intuición, la ciencia lo corrobora. Hay muchos estudios que intentan demostrar cuáles son las ventajas de la sonrisa y hay un conjunto de estudios muy importante que lo que nos demuestra es que las personas que más sonríen, que más utilizan este hábito saludable que es la sonrisa, viven más y viven mejor. Con lo cual hay un aval científico para poder decir esto que estamos comentando. La sonrisa es un hábito saludable que nos hace mejorar nuestro nivel de salud. Esto no quiere decir que la risa o la sonrisa por sí mismas vayan a solucionar nuestros problemas, pero sí que contribuyen a darles una dimensión adecuada. El tomarse la vida con optimismo, el intentar buscar la parte positiva, aumenta la capacidad que tenemos para superar esos problemas que lógicamente van a seguir existiendo, pero que nuestra forma de enfrentarnos a ellos tiene muchas más posibilidades de éxito. Además de los beneficios que pueda aportar a nuestra propia salud, la sonrisa nos hace más atractivos a los ojos de los demás. No solamente estamos transmitiendo lo mejor de nosotros mismos, sino que es que además el hecho de la sonrisa está oxigenando nuestra piel, está mejorando la capacidad de nuestros pulmones, nuestra mirada es mucho más brillante, mucho más limpia. En Cruz Roja, la sonrisa y la risa están muy presentes en muchos ámbitos y se utiliza por ejemplo como vehículo para mejorar la salud, como en este taller de risoterapia que fomenta el envejecimiento activo. En una clase hacemos unos ejercicios de estiramientos, luego ponemos música para expresar, luego hacemos la risa y luego hacemos una relajación-meditación. Pero también se utiliza como vehículo para la transmisión de nuestras campañas por su extraordinario poder educativo, como ocurre con Hola, soy tu hígado. Mira, ¿tú has subido alguna vez con la bolsa de la compra que ha hecho tu madre? Si la nena baja y subes y estás tratado para el ascensor y subes cargado cuatro pisos y de repente echas el bozo y dices me quiero morir, parece que me ha dado una patacha a Snorris, pues el sitio donde te duele la patada, ese es el hígado. ¿Te ha quedado claro? Así sí, ¿verdad? En clave de humor transmitimos a la población estos mensajes para cuidar nuestro hígado y poder estar más sanos. El humor y el desparpajo han convertido en un éxito esta campaña de promoción de hábitos saludables para el verano. El sol te mola mazo como a cualquier mortal, pero si haces el loco te sentará fatal este verano. Una canción muy pegadiza y alegre que además cuenta con el apoyo de muchas caras conocidas. Sabiendo que es saludable, que rompe barreras, que nos hace atractivos y que suaviza los problemas, el mejor consejo que podemos dar es que inviertas en salud y sonrisas. Tiendas que te la estás jugando, los de la Cruz Roja, te lo estaremos cantando. Son siete consejitos que tienes que apuntar, mis colegas famosos.